hola chicas cómo están bienvenidas una vez más al canal me da mucho gusto que estés una vez más aquí en esta ocasión les traigo esta rutina de limpieza de la cocina y de la sala es lo más sucio que tengo digamos ahorita en la casa no les voy a mostrar otras áreas porque no está tan sucio sólo es como pasar una un trapito y quitar el polvo pero en la sala la cocina lo más sucio no estuve el fin de semana y voy a empezar a quitar todo lo que está encima del refrigerador porque a mí en lo personal no me gusta tener nada ahí y ya que el jueves en la tarde fuimos a comprar algo de despensa y como yo ya andaba apurada porque tenía que empacar así entonces digamos que no recogimos bien y sólo puse y las cosas pero sabía que las tenía que quitar porque no sé siento que se mira feo tener cosas así entonces sólo estoy como guardando las cosas es hora de quitar todo del counter tap para poder limpiar bien y aquí sólo estoy digamos quitando los trastes ponerlos donde van para lavarlos y organizando las demás cosas ya que cada cosa tiene su lugar y lo que no pues a la basura ahora me voy a poner a lavar los trastes para tener un poco de espacio en el zinc para poder lavar las toallitas que voy a estar usando para la limpieza después de haber terminado con los trastes me puse a limpiar esta mesita que es el desayunador no lo usamos mucho yo creo que por eso no se mantiene tan sucia pero aún así pues les quería mostrar y ahorita les voy a mostrar los productos que uso para limpiar se los voy a mostrar más despacio porque en un vídeo de rutina de limpieza lo hice muy rápido y estos son los productos que uso este lo uso para limpiar el counter tap para darle brillo y también me gusta porque quita muy bien las marcas del agua el azul este lo uso para igual el counter tap pero también lo uso para cualquier otro tipo de superficie ya que es multi surface y este lo uso para limpiar la estufa y el refrigerador es como para darle digamos el brillo o sea si está sucia la estufa primero lo limpio con un trapito húmedo y después le pasó eso y esto lo uso para limpiar a la parte de arriba de la estufa me gusta igual y este solo es blanqueador desinfectante este si lo uso todos los días porque si no lo uso siento que no limpio entonces si todos los días y aquí solo estoy poniéndole este producto para que darle de brillo y huele súper rico también lo que hago yo que con la misma servilleta que estaba usando para limpiar la mesa ya que tiene producto la uso para limpiar entre los palitos de las sillas y se me hace fácil porque igual ahí se empolva y pues hay que quitar el polvito que yo lo uso para limpiar el polvito del polvito de las sillas y sea que me hace que la misma forma es que yo lo que hago yo lo que quiero que lo como pueden ver estoy enjuagando una vez más el trapito amarillo y le estoy poniendo blanqueador y ya está la última pasada que le voy a dar con este trapito y también aprovecho y limpio un poco las decoraciones y ya igual darle la última pasada a todo el counter tap es hora de limpiar la estufa y como pueden ver estoy usando el producto que les dije y lo empiezo a tallar con una esponja para trastes y ya para terminar con la estufa vamos a usar este producto para darle brillo y que se mire como nueva me gusta mucho se los recomiendo en verdad funciona súper bien lo deja súper brilloso y usando el mismo producto ahora vamos a limpiar el refrigerador para quitar las marcas de las manos de los dedos y que quede súper bonito ahora sí pasamos con el último paso usando este producto yo creo que esto es opcional pero yo si lo hago de vez en cuando no les voy a decir que todos los días pero me gusta porque igual como les dije lo deja súper brillante brilloso como se diga y tallo con una servilleta ahora nos vamos a la sala y empezamos a quitar todo lo que no debe de estar ahí y a organizar los cojines es hora de darle una pequeña arreglada al centro de mesa y por lo menos la voy a limpiar por encima ya que no quería como que desarmarla toda ahora voy a quitar todas las cosas esta mochila este micrófono entre otras cosas la camita de campi la dejo ahí porque esa siempre está ahí y lo demás lo pongo en su lugar aquí sólo estoy desempolvando a los estantes los cojines Gracias por ver el video. Ahora sí nos vamos con el último paso que es aspirar y ya terminamos con esta limpieza. Chicas en esta ocasión no me puse a trapear el piso pero usualmente lo hago digamos por separado porque es bastante lo que tengo que trapear. Pero si quieren saber que productos uso y como lo hago les voy a dejar el link de un video en la parte de abajo. Pero si esta ocasión no lo hice y a veces si lo hago pero cuando es digamos que nada más voy a limpiar la cocina y está un poco sucio si lo hago. Chicas hemos terminado con esta limpieza y espero que las haya motivado o las motive a limpiar su casita para que esté super lindo, huela super rico y estén en familia disfrutando. Muchas gracias por todo su apoyo, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y si ya lo hiciste muchas gracias. Espero verlas muy pronto en otro video, cuídense mucho, bendiciones, las quiero, adiós. Gracias por ver el video.